El presidente municipal de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojorquez, denunció que su homólogo estatal tiene pendiente por asignar más de 300 millones de pesos para resolver necesidades en materia de agua potable, drenaje, pavimentaciones en el ejido Santa María, seguridad pública y educación. En conferencia de prensa, el alcalde anunció que ante el nulo avance que han tenido las negociaciones con instancias estatales, el próximo jueves 14 de marzo, los chimalhuacanos se manifestarán en la ciudad de Toluca. El mandatario detalló que, en materia de gasto corriente, el ayuntamiento dejó de recibir participaciones desde hace cuatro meses, afectando las finanzas públicas de manera considerable. Explicó que, en el rubro educativo, el gobierno estatal, a través del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, IMIFE, tiene un notable rezago en la rehabilitación de planteles afectados por los sismos de septiembre de 2017. Añadió que la Comisión del Agua del Estado de México, CAEM, no ha realizado obras de acto impacto en el municipio en los últimos tres años, pese a que se requiere la construcción de colectores y presas de gavión para evitar escurrimientos que afecten a los barrios y colonias de la demarcación. Finalmente, el municipio informó que se necesitan acciones para reforzar la seguridad pública, entre ellas, la funcionalidad de las cámaras de videovigilancia instaladas por parte del Estado de México. Visítanos en el ciberespacio. Lucha, trabajo y progreso para ti.